Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México dio una muestra de su crecimiento en el fútbol femenil al vencer 1 a 0 a Canadá, en las semifinales del premundial femenil sub-20 de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022 en Costa Rica. El partido arrancó de manera cerrada, Canadá buscaba adelantar líneas, sin embargo fue México la que tomó ventaja cuando al 27 Enet Vásquez anotó un golazo para el 1 a 0, tras eso las tricolores eran mejores, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo México dominaba las acciones ante un Canadá que no podía generar real peligro, tuvo algunas oportunidades que Celeste Espino contuvo, mientras las tricolores controlaron de buena manera para quedarse con el triunfo. Echó la pelota, toca para Daniela Monroy, suelta de primera para Natalia Mableo, metió la pelota arriba de la olla, atención que le queda para la número 9, Villanueva que mete la pelota, viene el arco, esa pelota, gol, 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 buena pelota en profundidad de Natalia Mobleón para Lecha Villanueva. ¿Qué parece? Aparece, señoras y señores. Vamos a ver. Aparece para conectar de primera pegándole a esa pelota. Nes Vázquez es la que define de una manera con buena categoría. Un toque espectacular ubicándose arriba al ángulo imposible para Ana Carpenco quien celebra. Celebran ahí de una manera emocionante las mexicanas. Señoras y señores, lo gana uno por cero sobre los 27 minutos. Efectivamente, Andrés apareció a Nes Vázquez. Apareció en un momento justo, en lugar correcto para empujar esa pelota de pierna zurda. Y México se va arriba, señores y señores. A Nes Vázquez a los 27 minutos poniendo a gritar a todos los mexicanos uno para México, cero para Canadá, quien la hace es pobre. Ahí está señorita Tatiana Flores, la número 19. Aunque le falta un pitico de carnecita ahí a la número 19, pero tiene una cara angelical. Levanta arriba la pelota, le queda atrás, viene para buscar la pelota arriba. Se viene Canadá por el empate, va a enganchar. Señoras y señores, por poco le puntea a Brunking Corner la número 14, esa pelota. Celeste Espino se jugó la vida en esta, Nelson. Uy, Andrés, qué llegada peligrosa a las canadienses. Ojo, ojo, ahí México que no se confía. Andrés, todavía el partido no ha acabado, no ha acabado. Y quedan algunos minutos. Señores, señores, queda un minuto más el tiempo adicional, un minuto. Tocando la pelota, se viene rápidamente Mía Pantela, número 3, quiso enganchar, terminó regalando la pelota. En el fondo va a despejar desde atrás bien la saga defensiva del conjunto mexicano. La pelota larga venía para Tatiana Flores, pierde la pelota, recupera sobre el medio campo, se va enredando con la pelota también. Alcanzó a quedarle en corto. Fue, viene con la pelota, abre hacia el sector derecho, Mía Pantela, se viene Brunking Corner, busca enganchar, se va a meter al área. Atención que va pisando la pelota, se une Canadá, puede meter el centro. Esa pelota, ras de piso en las manos de Celeste Espino. Celeste Espino que se queda con la pelota, señoras y señores. Minutos infartantes en estos últimos minutos a través de Lacesport y de Rey Deportivo México. Se está metiendo a la final de 89 minutos. La pelota larga arriba. Atención que se viene Tatiana Flores, pero que hiciste, flaquita, que hiciste la pelota larga para Maritza Maldonado y desde el fondo bombardea esa pelota rápidamente. Ana Carpenco entrega para que vaya saliendo desde atrás. Hablamos de Vivian Becer, toca en cortico, intenta hacer un túnel Mía. Pante, ahí saque lateral Vivian Becer que juega de mano rápidamente. En corto la pelota quería puntear la número 11 Kaila Novak. Termina perdiendo, regala la pelota, gana Jader Raus. Tocan corto para Vivian Becer. Entrega de primera intención. Se viene rápidamente Kaila Novak con la pelota. Se viene Canadá arriba, mete el trazo largo por el sector izquierdo. Esa pelota más rápida. Seis minutos. Más rápida que la jugadora Anelcho. Seis minutos de tiempo adicional, muchachos. Bastante ha dado la árbitra guatemalteca. En el fondo aparece Ana Carpenco. Levanta arriba la pelota. Viene cayendo sobre la mitad del campo por el sector derecho. Corría. Ahora ya hablamos de Blomken Cornell. Viene para buscar la pelota. Saca a México arriba. Revienta la pelota. Le queda para Jader Raus. La número cuatro. Canadá que empieza a tirar pelotazos aéreos largos. Arriba. Mete de atrás de cabecita. Primero saca esa pelota. Alexandra Ramírez. Cuando la árbitra, señoras y señores, levanta sus manos indicando que este partido en noventa y seis minutos ya terminó. Partido duro, muchachos. Qué partido tan difícil para México. Pero logró hacerse de un cupo a la final. Y que se venga a Estados Unidos, Andrés. El finalista México. Y ya sabe Estados Unidos quién es. Su rival. En la final del próximo doce de marzo. Señores, señores. Celebran las mexicanas. Brincan saltando a la alegría. Señores, señores. Con el cupo directo al mundial. Estarán en el mundial de Costa Rica, México. Señoras y señores. Clasifica. México a la gran final. Y que se tenga Estados Unidos. Señoras y señores. Así es, señoras y señores. Que se tenga Estados Unidos. Como usted bien lo acaba de mencionar. Para el partido que será el día sábado. Todavía no sabemos la hora en que será fijado el arranque de ese compromiso. Pero desde ya le hacemos la invitación. Para el compromiso entre Estados Unidos y México. El día sábado. Ya México que con esta victoria logra clasificarse. Al mundial de Costa Rica. Ya se está llevando a cabo por los otros sectores. También por el tema de la sub-17. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este partido. Más de 3.000 personas. Casi 4.000 personas. En vivo a través del Ases Mori. En Rey Deportivo. En un partido que la verdad estuvo electrizante. En muchos momentos. Efectivamente, Andrés. Recordemos que el único gol del partido. Señores y señores. Lo marcó la señorita Anel. Las dos caras del deporte. La cara de la alegría de México. En donde todas brincan. Todas festejan. Y todas ya se están viendo. En el próximo mundial de Costa Rica. Y las canadienses que se iban triste. Corazones para toda la gente en México. Ahí que estaba mandando Kimberly Guzmán. Pues vámonos con lo que ocurrió en el partido. Fue un partido muy cerrado. Con opciones. Algunas para Canadá. Esta al minuto 16. El cabezazo por parte de Rose. Y una gran apajada de Celeste Espino. Que siguió siempre la jugada. Y al 26. Servicio de Nath y Mableón. Control con el pecho. Y como inteligentemente. Alexia Villanueva. Sede para NET. Que la acomoda perfectamente. Al ángulo. Imposible para la arquera. Y era el gol de la diferencia. Al 27 de tiempo corrido. Así a festejando con el resto de sus compañeras. Y es que hay que disfrutar toda la jugada. Así lo intentaron. Y así le salió. Termina siendo un trabajo de conjunto. Y una definición de crack. Por parte de la número 10 del conjunto mexicano. Que además. Pues es la capitana de toda esta generación. Que gracias a este gol. El conjunto ya está en Costa Rica 2022. Todavía tendría algunas acciones. Ramón al conjunto canadiense. Con este tipo de balones para Spino. Pero atrás de Spino otra vez. Muy atenta para evitar el bote traes. Hace un gran trabajo. Con lo de Spino hoy es monumental. En la hora más importante del juego. Mantuvo la calma. Jugó muy bien su área. Y cuando la probaron. Sobre todo con disparos poderosos. Que estuvo ahí para atajar lo que podía. Esta jugada que tenía cierta polémica. Ya después que la vimos. En una repetición. No hay mano. Le peguen el costado a J.D. Rose. Y a pesar de que hay una revisión del bar. Creo que de forma correcta. Deciden que ese balón se quedaba con canado. Sí fue lo más polémico. Si había o no toque la mano. Al final se define que no. Decide muy bien ir Israel. Que lo repito. Va a terminar siendo un extra de trabajo. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día. Ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.